Muy bien, hemos llegado a Tierra Langla, una ecualdea, una comunidad. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un tráfamo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un tráfamo. Por fin. En el mundo existe una inmensa red de ecualdeas y proyectos similares que faculta que jóvenes de todas partes se conecten en función de un proyecto sano y con futuro. Acá sí que se trabaja. Actualmente hay 18 personas viviendo en comunidad y se reparten las tareas de la cocina, del campo, de la construcción, de la limpieza. En Tierra Langla se hacen dos comidas al día, el desayuno y un almuerzo, tarde hacia las 4. Adán convoca para el almuerzo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!